Mamadas de la vida Vuestro hermano Nos hizo caminar desde el otro lado de la ciudad Por donde se ve el sol Hasta este pinche lado de la ciudad Solamente porque queria que vinieramos con el Y el muy gilipollas nos hizo a todos nosotros Osea que no se hiciste venir para vernos Fuck you Luis Fuck you No es de quien PAYU 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 Me hizo caminar desde ahí PAYU Alright, alright, alright We're gonna beat this nigga's ass His dad's ass All these niggas are here PAYU 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 PAD Nos vamos.